Vamos a hablar del tema 8, que es el arte prehistórico en África, Oceanía y América. Es interesante, aunque bastante más desconocido que el arte prehistórico que hemos estado viendo, básicamente centrado en Europa. Entonces, aunque no nos lo parezca, en África, en Oceanía, en América, en Asia, también los paleolíticos, los seres humanos paleolíticos, hacían arte, en cavidades, arte rupestre. En cavidades, en cuevas, en abrigos y demás. Y vamos a empezar por África. El arte África, bueno, la dividen geográficamente los que estudian el arte prehistórico en varias regiones. Empezando por el Sahara. El arte rupestre sahariano, a su vez, se divide en varios periodos cronológicos. Un primer periodo cronológico sería entre el 7000 y el 4000 a.C. Cazadores anteriores al neolítico en un paisaje de la sabana. Un clima húmedo, una representación mayoritaria es de búfalo, un tipo de búfalo extinguido. Rinocerontes, jirafas, escenas de caza grabados con anchos piqueteados o pulidos. Entre el 7000 y el 4000. Periodo de cazadores. Entre el 4000 y el 1500 se llama periodo bovidiense. Que es neolítico pleno. Presencia de rebaños. Incisiones y piqueteados. Pulimentado es menos regular. Escenas en tinta plana. Y combinación de bóvidos y antropomorfos naturalistas. Periodo bovidiense. Y un tercer periodo, a partir del año 1500, before the present, es el periodo equidiense. Con introducción de iconografía nueva, como jinetes, carros, guerra, animales domésticos. Son figuras más estilizadas. Antropomorfos de gran tamaño. Definidos por un estilo de cabeza redonda. Si nos ponen una lámina de figuras estilizadas con la cabeza redonda. Es el periodo equidiense. ¿Vale? En la zona occidental, en el centro, es una zona de grandes bosques con abundancia de representaciones pintadas y grabadas geométricamente. Que se prolongan hasta nuestros días. En el África del Este, la zona de Sudán, Etiopía, Djibouti, Somalia, etc. Hay que hablar de representaciones naturalistas. Sobre todo de fauna. Hasta el 2000 before the present, que se va sustituyendo por escenas más pastoriles. Un periodo más pastoril. Y en el África meridional, tenemos que hablar de miles de conjuntos rupestres con millares de figuras. Amplias concentraciones en la zona de Zimbabue, Sudáfrica. ¿Vale? Estilo naturalista. Un estilo muy naturalista. Con pinturas y grabados. Básicamente zoomorfos. Zoomorfos. ¿Vale? Tenemos las evidencias naturalistas más antiguas, que son siete plaquetas decoradas con pinturas de rinocerontes, antílopes, en la zona de Namibia. Apolo 11. Entre el 28.000 y el 26.000 before the present. Paleótico medio. Y la representación que ya conocemos, más antigua, en un ocre, en los ocres, son estas figuras geométricas, con una antigüedad de 70.000 before the present. ¿Vale? La zona de Zimbabue, en el 13.000 before the present. Tenemos pinturas monocromas y grabados zoomorfos con escenas de hipopótamos, con representaciones de no escenas, sino representaciones de hipopótamos, rinocerontes, cedras, antílopes, fauna propia. 13.000 before the present. La bicromía aparece en el 9.500 y los animales domésticos empiezan a aparecer en las representaciones a partir del año del 2000 before the present. ¿Vale? En Asia. Pasamos a Asia. En Asia lo dividen también en cuatro grandes regiones geométricas, geográficas. La primera es la India. En la India tenemos representaciones de una fase mesolítica de cazadores con arcos, cérvidos, équidos y carnívoros en movimiento y pequeño formato que no recuerdan al arte levantino español. Si tuviéramos dudas y hubiera algo que nos chocara, podríamos decir que es la fase neolítica del arte rupestre indio. ¿Vale? Luego, en una fase más tardía, entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, los temas cerámicos son zoomorfos más estáticos. Ya no tienen esa sensación de dinamismo. China, digamos que es el gran desconocido del arte prehistórico. La mayor parte del arte rupestre en China se concentra al suroeste, con fases similares a los cazadores con arcos indios. Sobre todo hay pinturas y básicamente grabados del paléutico superior. Más adelante aparecen animales domésticos, carros, puñales, antropomorfos. Tres mil antes de Cristo. ¿Vale? En la gran meseta de Asia Central, en Rusia, China, Mongolia, Kazajistán, tenemos una serie de petroglifos con analogías, con imágenes de Europa del paléutico superior. Y en Japón, es muy interesante, las primeras evidencias de humanos en Japón, son de cazadores y recolectores procedentes de Siberia, en torno al 10.000 before present. ¿Vale? A partir del 7.000 before present, aparece una serie de cantos trabajados con siluetas humanas, femeninas, que es la civilización propia de la civilización Hōmon. 7.000 before present, no Hōmon, Hōmon. ¿Vale? Para recordarnos. La civilización Hōmon. Eso es neolítico de japonés. Y hay una representación que son los Dogu, asociados a esta civilización. La representación artística de los Dogu, en torno al 2.000 before present, que son figuras de barro cocido con abundantes representaciones, sobre todo femeninas. Mucho menos, mucho más raras son las masculinas y las animales. Son figuras esquemáticas. Y de ellas destaca, sobre todo, el expresionismo de unos ojos hinchados, abultados, unos cuerpos cubiertos por motivos geométricos muy complejos. ¿Vale? Y ya pasamos a Oceanía. Oceanía. Arte prehistórico. En Oceanía se estudia mucho el paralelismo etnográfico con los aborígenes de Oceanía. Digamos que es la representación humana con una tradición más antigua en el mundo. Y por ello, pues, se entiende que su visión del mundo pudiera tener alguna analogía con la visión del mundo de los cazadores-recolectores paleolíticos. La presencia humana empieza, se documenta en torno al 60.000 y el 40.000 before present, en Oceanía. En Australia, básicamente, 40.000, 50.000. No está demasiado claro, pero bueno, es una presencia bastante antigua. ¿Vale? De lomo sapiens sapiens. Y tenemos dos grandes periodos artísticos prehistóricos. El periodo Paranamite. Paranamite, vamos a recordarlo, entre el 40.000 y el 8.000. Es un periodo amplísimo donde abundan las tipologías esquemáticas de norte a sur y astrastas. Esquemáticas y astrastas, con piqueteo profundo, donde podemos reconocer canguros, guadavíes, figuras antropomorfas con ojos tipo círculos concéntricos y manos impregnadas de pintura o siluetas en negativo. A partir del 18.000 y hasta el 15.000 se registran figuras naturalistas antropomorfas. ¿Vale? Hay una fase más naturalista, con representaciones de serpientes, cocodrilos en un rojo muy vivo, muy intenso. ¿Vale? A partir del 8.000 hasta el 1.500 tenemos un segundo periodo naturalista. ¿Vale? Complejo figurativo, con grabados en gran número de estaciones. En viejo, son grandes figuras. Y bueno, aquí hay que hablar un poco del chamanismo. Voy a leer lo que dice al respecto. ¿Vale? Porque la frase termina, lo que dice al final termina con una frase de estas lapidarias muy bonita en inglés. Y es que las figuras humanas muy dinámicas, ¿vale? Abundantes en tierra de Arjen de un periodo reciente pero de larga tradición. Ahora las enseño. Personajes deconstruidos en estado ingrávido. Seres procedentes del mundo de los sueños, guiados por los chamanes, encargados de revelar el sentido de la vida espiritual al individuo y al grupo. Y los chamanes nos dicen que people don't die for nothing, young boy, young girl. La gente no muere por nada, joven. La vida y la muerte tienen un sentido. ¿Vale? Lo que nos viene a decir. La muerte forma parte de la vida. Y la vida no termina con la muerte. ¿Vale? Todo tiene un sentido. Es una enseñanza filosófica de los chamanes en sus divagaciones en el mundo de los sueños en Oceanía. ¿Vale? Pasamos. People don't die for nothing, young boy, young girl. Pasamos a América. Extensísimo. América. Es probable que los primeros, aunque hay varias teorías, la teoría más aceptada es la entrada del Homo sapiens sapiens por el estrecho de Berín, por el norte, y se fue distribuyendo hacia el sur de una forma rápida a Canadá, Estados Unidos, México, de norte a sur. Vaya. Entonces hay documentada presencia de Homo sapiens, de humanos, cazadores, recolectores, entre el 12.000 y el 10.000 que fueron plasmando su arte en cavidades y abrigos. En Brasil tenemos la Lapa Vermella, con pinturas naturalistas, con escenas de caja de guanacos, manos en negativo, espirales y otras geometrías. En la Patagonia tenemos los toldenses, las ocupaciones toldenses, de la Cuada de los Toldos, en torno al 12.000 before present, donde hay miles de manos rojas y negras negativas. En América del Norte, en Canadá, tenemos un arte rupestre invariable hasta la llegada de los europeos, prácticamente hasta nuestros días. Muchas figuras se pueden interpretar por mitologías de las tribus. Hay que hablar de una simbiosis de rocas blandas con grabados, piqueteados, con incisiones y pinturas con rocas duras. Combinación de realismo con irrealidad chamánica. El chamanismo está muy extendido, muy implantado en estas tribus de América del Norte. Y esa realidad tiene un reflejo en el arte rupestre. Geometrías, combinación de figuras reales con figuras geométricas. En fin, lo que el mundo de los chamanes. Y en América del Sur y América Central, hay que decir que hay un inventario interminable, con constantes descubrimientos, desde la Amazonia hasta las Antillas, pasando por Paraguay, Perú, Bolivia, destacando los motivos geométricos profundamente grabados, incisos o piqueteados sobre grandes bloques en paredes de abrigos, en torno al 7000. Y bueno, con esto terminamos todo el bloque A, que abarca desde el 40.000 a.C. los inicios del arte hasta los albores de las primeras sociedades de productores, los últimos cazadores-recolectores. La última cultura en Europa de cazadores-recolectores es la magdaleniense. A partir de ahí, en el 11.000 desaparecen los vestigios magdaleniense, desaparecen los rastros de arte magdaleniense, de arte de los cazadores-recolectores, porque desaparece toda una cultura ancestral. Y empiezan a extenderse los modos de vida productores, empieza la ganadería, la agricultura, el sedentarismo, la estabilidad, empiezan a surgir los primeros núcleos poblacionales, y empieza a complicarse la estructura social. Empieza a haber diferencias sociales y otra serie de cosas. Las creencias, empiezan a surgir las creencias en la diosa madre, la diosa naturaleza, que venían, quizás estaban arriesgadas en épocas anteriores, pero ahora mismo empiezan a tomar cuerpo, empiezan a tomar forma de religión, el culto a la madre tierra, y con ella las primeras estructuras de culto religioso. Y vamos a pasar al bloque B, que habla precisamente de todo esto, de su plasmación en el arte. El arte de las primeras culturas, de las primeras sociedades productoras con el aciliense. Esto será el siguiente vídeo. Así es que esperamos, espero que os haya servido para preparar vuestros trabajos, vuestros apuntes, cara a los exámenes, y que saquemos todos un buen resultado. Yo el día 5 lo tengo ya encima, y tengo muchas cosas cogidas con alfileres y otras a las que no he llegado todavía. Aunque tengo una idea general, que si es lo que se valora en el examen, pudiéramos sacar un resultado aceptable.